Con todos nuestros amigos bailadores Y ahora Grupo C, 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 C ¿Qué te quiere? Hola C, C Hola C, C En ti me toco locura Pero no Si te tengo de poder Tení en ti Mi amor es con tu hermana Pero no Si te tengo de poder Ahora lloré por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te doy mi querer Ahora cuento mi amor Pero ya estás de mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te doy mi querer Ahora cuento mi amor ¡Feliz cumpleaños! Te di mi amor con tu hermana ¡Feliz cumpleaños! Te di mi amor con tu hermana Pero no Supliste con el poder Ahora lloré por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te doy mi querer Ahora cuento mi amor Pero ya estás de mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te doy mi querer Ahora cuento mi querer Ahora cuento mi amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidad de la amistad! ¡Con Centea! Centea Maldito Porque me hace recordar A mi primer amor A mi primer amor ¿A quién? Porque me hace recordar A mi primer amor Ese primer beso Ese primer beso Esa primera caricia Ese primer abrazo Ella me engañó Cuando yo malo quería Y se puso De menos de mi amor Ella me engañó Cuando yo malo quería Y se voló De menos de mi amor Y se voló De menos de mi amor ¡Felicidad de la amistad! 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 Busco un amor, busco un amor que Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta y que no sea celoso Eso no, 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 no Y eso no, no, no Que no me saque la vuelta y que no sea mañosa Eso no, no, no Y eso no, no, no Mujeresas, para qué quiero Mujeresas, para qué quiero Mujeresas Vamos a cantarlo Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta y que no sea celoso Eso no, 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 eso no Le cantamos Que no me saque la vuelta y que no sea mañosa Es tú, no, 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 no Mujeresas, para qué quiero Mujeresas, para qué quiero Mujeresas, para qué quiero Feliz día del amor y la amistad Y bailalo así Que rico que estamos gozando, brindando Pasando la chévere con todo el público Mujeresas, para qué quiero Mujeresas, para qué quiero